Y tú sabes, Pilon le dice, wey Humberto, pero a Karu lo cortan aquí, tú ni te metiste, ni nada, tú sabes, dándole con eso. No, manito, tú sabes que yo me meto, pero yo estaba lejos, de verdad, tú te metes. Y una vez le pasa una gilet y ahí, tú sabes, al mismo componente, para que tú veas que el menor es malvado, de verdad. Cuando él le da, tú sabes, pues chupita lo que se quiera en bala, coge algo, y Pilon lo que le sigue tirando. Y una vez vinieron los BTP, a Pilon de una vez, el mismo día que llego, te estoy hablando, que no duró ni dos horas, fue. Llegó a las siete de la noche y ya a las nueve lo teniendo. Y ya cuando él se va con la gorra, yo dejo que él se vaya con la gorra, pero a mí ya, tú sabes, adrenalina que se le metía a uno siendo menor, ya yo lo que estoy subido, y él me voy a decir, tú te quieres matar conmigo, y yo le dije, sí, vamos a matarnos. Pero él, al ser más grande, él piensa que va de robo. Él de una vez me tiró por la cara, mira, yo le metí la mano y de todo. Eso, eso, ¿qué fue? ¿Eso fue él? Sí, él me tiró, fue por el cocote y yo le metí ese brazo. Mira que me lo comió, fue ese brazo feo. Tú sabes que los cocotellas abren de una vez. Cuando él me sigue tirando, yo lo que estoy asustado es, y la adrenalina es lo que me dio para darle por ahí. Cuando le di por ahí, tú sabes, lo que la adrenalina me dio para seguir dándole y seguir dándole. Después vienen los cebollos, el chaleco, la polea. Tú sabes que te van, y de una vez te felicitan con un galletón entrando, güey, tiguerón, ¡vau! A ese que le vamos a dar ahora. Tú sabes, cuando ellos me entran para adentro, yo menorcito, es lo que estoy en tembleo, y tú dije que no era un malo. Y míralo cómo está. Y lo que los míos se me salían cuando ellos me estaban enseñando la foto, dije, mira, ese le dimos ahora. Míralo ahí, ¿dónde está? Ese fue que le dimos ahora, mire, ese le dimos ayer. Ese está en el Darío, todavía le rompió los pies. Es tu tipo un abusador. Curándose, tú sabes. Los sangrientos. Que son malos, de verdad, los de D-Cring es que no andan en eso. ¿Y qué pasó con el tipo? Con el tipo que tú tuviste problemas. ¿Qué fue? No, él quedó, tú sabes, vivo, pero los órganos de él son de plástico y vaina, pero yo no tengo problemas. Pilón hacía seis meses, se iba, caía por dos cadenas, lo soltaban. Y Pilón también, como yo dije en la primera entrevista, él mató hasta el hermano, sin querer. Y Pilón era una zozobra, tú sabes. Cuando él llegaba allá al penal, ya los BTP estaban claros, y de una vez tiraban. Güey, Pilón está en Villajuana. Cuando Pilón, ya a él le tenían una celda sola, porque cuando él estaba en los pasillos, él siempre salía con una gilet y cortaba un preso, porque él lo tenían de castigo. Él lo pusieron un tiempo, que ya él no podía estar con gente. Él tenía que andar solo. Güey, mi gente, es que lo que hoy nos encontramos aquí en la favela de los Mamey, aquí estamos con los Tigres, estamos con un componente de Bombo, mi gente, como ustedes pueden ver, es un componente de Bombo. Él hoy nos va a contar un poco de la historia de Bombo, porque él se la sabe entera, y ya ustedes saben. Así que, mi gente, estén atentos a la entrevista, no olviden suscribirse al canal, denle like, y comenten, y vamos a comenzar. Vamos a preguntar, ¿qué es lo que? Cuéntame, primeramente, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Wanner, en el bloque aquí, por aquí mismo 027, el bloque. Me conocen como el Chukin, por todos los lados, tú sabes, porque uno ha troteado pilas, y han dado pilas de penal, y estaba con los Chukis, de verdad, con Bombo, Pilón, Carru, todo eso malo de Guachupita, que la aprendían de verdad. Ya, esto era un Chukichu, ¿tú conoces la historia de Bombo completo? Claro, uno la conoce, dime, esto porque uno vivió con él, el día a día. Tú eres de aquí, de esta favela, aquí. Claro. Vamos allá, que es lo que, vamos para allá. Dale para acá, ven. Vamos, dale para acá. Mi gente, ustedes saben, estamos aquí en la favela, aquí en Los Mamey, activo. Dale para acá. Esto es una favela toda, aquí. Una favela de verdad. Esto es un bloque de verdad, no como pilas de bloques, que hay pilas de tigres que quieren pintar lo que no. Esta es una favela de verdad. Esta es la favela de uno, del bloque 027, la para de aquí. Los verdaderos altistas. Uno le hace un tema de ahí a ahí, de una vez. Ellos tan claros y de todo. Ellos tienen que pagar para que le escriban. Uno le hace un tema de una vez. Yo quiero que tú me cuentes un poco de la, o sea, de Bombo, la historia de Bombo. Cuéntame, ¿cómo tú conociste a Bombo? Estábamos en Villajuana nosotros, en una preventiva de aquí de la capital. El que sabe, sabe. Tú el que tiene que pasar por un penal de menores, tiene que primero llegar a la preventiva de Villajuana. Bombo estaba por robo, estaba con el componente mío, que se llama Pilón, estaba allá. Cuando ellos están allá, Bombo, ellos están por casa o separados, pero tú sabes que los que son de Guachupita, están con la gente Guachupita, los que son de los Mamellos, están con la gente de los Mamellos y Villaduarte. Y él estaba en su lado, tú sabes, él estaba de segunda y Pilón estaba de primera. Cuando yo llego allá, tú sabes, yo llego un jueves, en la noche. Cuando yo llego allá, tú sabes, ellos me recibieron en Palomería, porque hay nadie anda en eso. Ellos estaban en Palomería abusando Pili. Y cuando me llegan a mí, me vienen, tú sabes, grandes y me dían mis fuetazos. Pero después, tú sabes, cuando ellos me dan mis fuetazos, lo que hay un bobo, porque de la preventiva, te mueven para la ciudad. La ciudad, en las hayos menores, han de estar los chukis de verdad. Allí en las hayos menores, ya nadie anda en eso. Ya no hay primera, segunda. Ya tú tienes que correr atento a tu valor, porque si tú corres maricón, te meten en el bim-bim, como dicen en la calle, tú sabes. Y ellos llegamos todos, tú sabes, nos trasladan para allá. Cuando nos trasladan para allá, a nosotros los que nos enchalecan a todos. Tú sabes, son menores calientes, y yo estaba por un caso fuerte que hice aquí en los mameyes, y nos llevan en una guagua, tú sabes, los topos, acción rápida fue. Enchalecao a todo el mundo. Cuando llegamos allá, 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 hay una manada de presos esperando. Porque, un ejemplo, tú debarás estar preso en la preventiva. Y cuando ya tu sonido está allá, por tú ser abusador, y ellos eran tus sabios, abusadores de verdad. Ellos no andaban en eso. Porque allá también tenían componente, porque ellos viven cayendo presos, porque son una manada como de 35 menores, y todo el mundo hermano. Y haciendo desorden en la capital entera, ellos se repartían, que lo que tú te vas para Villa Duarte, tú te vas para la mameye, y toito chuk, y toito tenían su motor, y de tip, y de to, y ellos salían a hacer de to. Cuando uno llega allá, allá nos meten en un círculo, que han de llegar los presos nuevos. Cuando uno llega allá, y una vez empiezan a vocear bombos, a pilón, que tranquilo, que cuando suban para arriba lo van a cortir, de esto tú sabes la nebula. Si tú eres un preso nuevo, tú vas a coger la para. Y tú estabas allá junto con ellos. Claro, allá. Estaban en la misma celda. Claro, en la misma celda. En la celda de, porque cuando uno llegó, estaban de 13, 14, y ellos nunca pasaron de 13 y 14. Porque ellos son chiquitos y flaquitos, tú sabes, yo decía en la edad que ellos creían, y no les pedían ni atenacimiento, ellos decían que ni declarados estaban. Pa' que esté claro, y cuando llegué, nos metieron, tú sabes, al ser preso nuevo, nos meten a una celda. A los primeros, nos meten en una celda. Tú sabes que en ese tiempo estaba el COVID-19. Y pa' rodearte con ellos, tú tienes que hacer 15 días en una suite. Como tú eres preso nuevo, te meten pa' la celda de los presos nuevos. De ahí, tú sabes, nos movían a toito. Y después yo me fui en problemas con ellos, con los dos, con toito, tú sabes, con todos los huachupiteros. Porque yo me di en pila de fuetazo. Tú sabes que a uno no se le olvida eso. Después yo le dije que a los que estamos rulay. Después que estamos ahí, tú sabes, un par de veces nos plantamos y de todo en los pasillos y de todo. Y después, cuando yo llego allá, hay un componente de bombo y pilón que se llama Cheniel, como yo lo dije en la primera entrevista. Ese estaba esperando a pilón, pero ese estaba unido con uno de aquí, de Villa Duarte, que bajaba pa' acá también para los mamás. Y a ellos estaba unido, nosotros nos tuvimos que unir, tú sabes, porque allá sí es verdad y es la ciudad del niño. O sea que tú te uniste con pilón allá. Claro, tengo que unirme pa' porque son demasiado presos y después ellos estaban en un nivel que yo también estaba rulay abusando. Tú sabes cómo el sistema es, que el sistema es que daña a uno. Yo llegué siendo DNA y cuando vi el sistema, yo armé y ya yo tenía el sistema, porque si no, te quitan todo lo tuyo, de noche te roban lo tuyo, te ponen pa' tu diente en los ojos, pilas palomerías te hacen. Tú sabes cómo es. ¿Y qué tiempo tú hiciste allá con pilón? Yo hice dos y seis porque pilón siempre se iba, pilón nunca hacía más de seis meses porque siempre la mamá, yo no sé lo que hacía, pero siempre le daban en la fiscalía algo, bóvete eso que eso te va a soltar. Y ya la semana pilón, un caso fuerte que lo descargan, no fue lo que era yo antes y siempre se salvaba de toda la vuelta. ¿Y bombo, bombo? Bombo no, porque bombo llegó, tú sabes, y de una vez lo frizan, par de meses y después lo soltan, después pilón volvió y seguía cayendo porque pilón andaba duro, pilón era el jefe de bombo, era primo de Caru y de todo eso menor él era el que lo controlaba y él era chiquitico, así. ¿Y después llegó a ser jefe tuyo? No, a ser jefe mío no, porque dime tú, en la cárcel no hay jefe, en la cárcel lo que viene siendo componente, por ejemplo, si estamos en los pasillos y yo veo que a él le van a tirar, yo tengo que meterme porque yo estoy en la celda de él, si no me meto, cuando yo entro me chugan y si chugan te caen entre todo esto, los presos te caen para ribetir, te desbaratan y de todo. ¿Qué tiempo fue que tú hiciste allá en la cárcel? Tres, tres, tres años y seis meses. Claro, aguantando de todo, el día a día. ¿Y ese tiempo lo hizo Bombo también? No, Bombo fue después que cayó, Pilón seguía cayendo, a mí me frizaban pero yo siempre lo veía, Pilón hacía seis meses, se iba, caía por dos cadenas, lo soltaban, que y Pilón también, como yo dije en la primera entrevista, él mató a tal hermano, sin querer, y Pilón era una zozobra, tú saben, cuando él llegaba allá al penal, ya los BTP estaban claros y de una vez tiraban, güey, Pilón está en Villajuana, cuando Pilón ya le tenían una celda sola, porque cuando él estaba en los pasillos, él siempre salía con una gilet y cortaba un preso, porque él lo tenían de castigo, él lo pusieron un tiempo que ya él no podía estar con gente, él tenía que andar solo. La relación tuya, ¿con quién más tú tuviste relación, con Bombo o con Pilón? Con Pilón, con Pilón, Guachupita, Caru y Gordito, Caru y Gordito, fue el lodo que mataron a Guachupita, a Gordito lo mataron primero y a Caru lo mataron en estos días, que era primo de Pilón, pero Pilón estaba allá con un componente que se llama Humberto, que es Guachupita, que ese fue el que cayó por el mismo caso que él. Después Pilón cayó y él ya estaba allá, que Humberto cayó por una pistola y Pilón hubiera caído por filmar y por el par de casos viejos que tenía. Y cuando estamos allá, tú sabes, Humberto suelta a Pilón y cortó a Caru. Caru es el que matan en estos días, que es primo de Pilón, un morenito. Y Humberto cortó a Caru y ya Pilón lo sabía, eso es la calle. Pilón andaba duro, tú sabes, pero ya le hubieran dicho, güey, compa, y a Caru lo cortó Humberto, y él dijo tranquilo, yo voy a tratar de caer por algo y yo voy a frenar. Cuando tú sabes, cuando nadie menos se le espera que Pilón está en Villahuana. Ya tú sabes como tal que cortó a Caru, el mismo componente de él está así asustado porque es el primo de él y tú sabes que la sangre pesa más que el agua. Pilón entonces era la para. La para de Guachupita y de todos los lados. Pilón era la para de verdad y era como así un chiquitico, pero él era medio fuertico, tú sabes. Cuando Pilón llega, Pilón llega de noche y los otros BTP piensan que Pilón no tiene problema con Humberto, que es componente de ellos y ellos tienen la celda de Guachupita que es de ellos. Todos los Guachupiteros van para ahí. Cuando Pilón viene, Pilón lo que le hace la careta, la careta es lo que tú le haces al preso y que, que lo que manito, tú sabes, tranquilo, y tú, y lo cuero como tan heavy. Pero Humberto piensa que Pilón no sabe na', porque Pilón viene análogo de la calle y Pilón ya tiene su gila en la boca. Cuando Pilón entra, yo tengo una celda que está al lado y Pilón me saluda, ¿qué es lo que es, Juan? El tranquilo, vamos a hacer de todo. En esta vuelta yo no voy a hacer mucho. Yo lo que vine a cumplir una vaina, ya está Humberto así, Humberto ya está paniqueado y tú sabes, y le está brindando, ¿qué es lo que Pilón quiere abu? ¿Qué es lo que quiere galleta? Y le dice, no, muchacho, yo vine fue jarto de Villajuana, yo no tiene na', tú sabes cuando, y tú sabes, Pilón le dice, wey, Humberto, pero a Caru lo cortan aquí, tú ni te metiste, ni na', tú sabes, dándole con eso. No, manito, tú sabes que yo me meto, pero yo estaba lejos, de verdad, tú te metes. De una vez le pasó una gilet de ahí a ahí, tú sabes, al mismo componente para que tú veas que el menor es malvado, de verdad. Cuando él le da, tú sabes, pues chupita lo que se quiera en bala, coge algo, y Pilón lo que le sigue tirando. De una vez vine en los BTP, a Pilón de una vez, el mismo día que llego, te estoy hablando, que no duró ni dos horas, fue, llegó a las siete de la noche y ya a las nueve lo tenían dándole paro. Después de ahí, tú sabes, lo abobian por una suite, en una suite, lo esposan, le dicen la equis porque te... ¿Eso fue a Pilón? Claro. ¿Que puede descortar a... A Humberto, que se le dicen guachupitas. Después tú sabes, cuando lo tienen esposado, el loco mío, lo tienen abobiado feo. El mismo día que llegó, ya en la mañana, tenían su tralado para la vega. El que sabe, sabe, el que estaba allí en esos tiempos, sabe, que desde que Pilón llegó en la mañana, el director que estaba allá en Ciudad del Niño, que se llama Máximo, de una vez dijo, wey, Pilón, mi hijo, de nuevo aquí. Yo no tengo cuántos trazos sobra más. Te vas para la vega. De una vez lo mandó para la vega, para que tú veas el sistema de allá. Que el chamay en la vega, también la gente piensa que Pilón se va hasta tranquilo. Agarró un tipo, le hizo un fronteo, le dio con un peñón en la cancha, de una vez. Bajo, le dio de una vez un peñón. Ya a Pilón lo tienen en una suite y ahí mismo, cuando dijeron que lo tenían que mandar para acá, lo mandan, pero lo tenían, era en una solitaria, lejos de todo el mundo era. Dama veía a su mamá de lejos, tú sabes, y le decían, wey, tu mamá te dejó una compra, tu mamá te dejó esto, tú sabes. Pero es un sistema que yo ni a mi peor enemigo yo se lo deseo, porque es un sistema para la mano. Y cuando tú salís, ¿qué tiempo tú hiciste allá en la calza? Yo te dije que yo hice 3 y 6. Ok, 3 y 6. Y cuando tú saliste, ¿fue que tú comenzaste la relación con Bombo? No, cuando yo salí yo hablaba con ellos por chá, pero que ellos, todos los juideros que ellos iban a hacer ellos me llamaban, porque son menores y tú sabes que ellos no le tienen mentía a nada. Ellos me llamaban, mira Chucky, vamos ahora a hacer una adrenalina, una chukiteada, porque ellos lo que paraban viendo era a Pablo Escobar, a John Jairo Velázquez, tú sabes, que uno hace una música y le sacó a ese tipo, porque yo, pilón, estaba fundido con uno, además me hablaba que yo con la pistola lo que paré con John Jairo Velázquez, dando bala. ¿Y tú nunca llegaste a tener problemas allá con pilón? Claro, yo te estoy diciendo que yo me tuve que plantir de todo y si tú me dijiste que tú tuviste que plantar con él. Claro, porque él me hubiera hecho palomarí en Villajuana, pero después tuve que unirme a él porque un componente mío de Villaduarte estaba unido con uno de Guachupita que se llama Cheniel que era componente de él y después de ahí, tú sabes que ellos hablan con uno, güey, ustedes no pueden ser enemigos, uno lo que tiene que unirse es para pelear con lo contrario porque esa gente, los Villaduarteros, los Mamelleros y los Guachupiteros, todo el mundo le tiene odio. ¿Y tú sabes más o menos cuánto duró Pilón allá en la cárcel? No, Pilón no hacía mucho, Pilón hacía seis meses, un año, dos años, así. ¿Y Bombo? Bombo fue una sola vez que cayó y hizo como seis meses, fue. Él no hizo mucho. ¿Y después que ellos salieron, después que ellos salieron y te encontraron a ti afuera, ¿qué pasó? No, después que ellos salieron, yo me llegué a ver una vez que Pilón cruzó con una chamaquita, tú sabes, que andaba en un circuito de los Guachupiteros que bajan para acá y bajan todo el mundo, tú sabes, un circuito villano y él me vio y de esto y me abrazó y de esto y me dijo yo lo que estoy chucky, tú sabes, en la calle ando duro, mira con lo que ando y tú sabes, Pilón estaba reinando en esos tiempos porque él era el que controlaba y él tenía una mujer que también controlaba a las mujeres, la mujer de él, él la tenía que controlar las mujeres de ese bloque y él controlaba a Bombi esa manada, Bombi venía siendo el segundo de él en la calle, por ejemplo, le llegaban dos pitolas, el primero antes tenían que pagar los menores pero ganaron dos pitolas por ahí, tenían ni una vez que llegaste a la Pilón, ¿qué es lo que? Pilón decía esta para vender y esta para mí, tú sabes, porque era un patrón de verdad y veían que el menor la ponía. ¿Y en la calle tú no tuviste relaciones con ellos? No, yo te estoy diciendo que yo no, dama por Facebook hablaba con ellos y por video, porque ellos me invitaban y de todo, pero cuando eso estaba el Chukite y dama sonaban ellos, ¿Tú entiendes? y si yo me hubiera metido para acá yo no hubiera podido tú entrevistamos y tú no crees porque esos menores tú ves, da mala noticia que todos los días matan un huevo de chupitero porque andan demasiado acelerados, ¿eh? Todavía ellos tienen otro jefe para que tú veas. ahora mismo en música ahora, uno lo que está a nivel de artista ahora. Lo que uno está haciendo, ¿eh? Vamos a seguir por aquí por esta favela a ver qué es lo que. Dale. Así que me bajas y se te crea un poco la gente y todo. Pruébete una vaina pa' acá. Una favela y ya te estamos hablando. Una favela si quieres bajar como un cojado. Ven, hermano. Entonces, ahora, ahora, pero de verdad, tú no me dijiste, tú no me dijiste por qué tú caíste preso. Yo caí por intento, yo, a ver, espérate. No le pare. Yo caí por intento de homicidio, tú sabes, un menor quería abusar conmigo. Él era hasta amigo mío, pero tú sabes, a él siempre opacaba, siempre de los coros. Me decía, ese poloche no se te ve bien, esos tenis se te ven grandes, eso me queda bien a mí. Tú sabes, montando pilas y un día yo chamaquito agarró dos cuchillos y me los pasó. Y yo, tú sabes, porque desde el chamaquito yo subí con esa lealtad que hay un ejemplo, si tú eres mi hijo de verdad, yo nunca te voy a tirar. Y él me pasó los dos cuchillos y yo le voy a decir, yo no te voy a tirar si tú quieres, córtame. Y él me tiraba pilas y me aruñaba y de todo. Y después, tú sabes, yo fui creciendo y ya yo, tú sabes, no andaba duro matando a la gente, pero andaba duro haciendo dinero. Tú sabes, la pesa haciendo dinero, de verdad, no como estos tigres matando a la gente y robando, nada de eso. Uno lo que estaba plantado, pero en verdad eso no es vida, tampoco, porque eso es bobo. Pero uno, y tú sabes, después ya yo tenía un sonido y él quiso, él lo que cruzó un día y me dijo, y este tipo es de nada. Y me frenó y me dijo, y me dijo, güey, te ven cuero para tu casa. Y yo leí como así, que yo me voy en cuero. O te entro a trompar. Yo leí, yo no voy a pelear contigo, compadre, yo no soy verseador. Yo lo que hice, un menorcito cogí un caco de botella. Pero él me quitó una gorra y ya cuando él se va con la gorra, yo dejo que él se vaya con la gorra, pero a mí ya, tú sabes, esa adrenalina que se le metió a uno siendo menor. Ya yo lo que estoy subido y él me gozó, se aderejó, tú te quieres matar conmigo? Y yo le dije, sí, vamos a matarnos. Pero él, él se más grande, él piensa que va de robo. Él de una vez me tiró por la cara, mira, yo le metí la mano y de todo. Eso, eso, ¿eso fue él? Sí, él me tiró, fue por el cocote y yo le metí ese brazo. Mira que me lo comió, fue ese brazo feo. Tú sabes que lo caco de botella abren de una vez. Cuando él me sigue tirando, yo lo que estoy asustado es, y la adrenalina lo que me dio para darle por ahí. Cuando le di por ahí, tú sabes, lo que la adrenalina me dio para seguir dándole y seguir dándole. Después vino un tipo y se metió en el medio. Yo pienso que él está bien, tú sabes, que lo que son para el de cortada, yo lo que fui para mi marina aquí mismo, por aquí mismo, me fui, me cosí, volví para mi bloque. Tú sabes, en demonía uno con esa mentalidad de menor y yo lo que no sabía que ese tipo estaba, era en intensivo en tu bajo feo. Y ya tú sabes, andaba, era Robert Belial atrás de mí, un chuki de verdad, de D-Cream, que da bala de verdad y uno que le dicen capotillo. Ellos me empaquetan, tú sabes, cuando ellos me empaquetan y una vez se me tiran y me meten en un carro. Nadie puede, nadie vio nada, tú sabes, la gente lo que está es en el buloto del mundo y lo que de una vez y cuando tienen el carro es lo que me están poniendo la pistola en todos lados y ellos se están curando conmigo, que lo que le doy ahí, le doy ahí. Ya cuando me van a llevar para el felicidad, ya ellos llaman, arménme un muñeco. Cuando ellos dicen armén el muñeco, hielo, palo, cebolla, chaleco, la polea, tú sabes, y de una vez te felicitan con un galletón entrando, güey, te dirán, ¡vau! A ese que le vamos a dar ahora. Tú sabes, cuando ellos me entran para adentro y yo menorcito, es lo que estoy en tembleo y tú dices que no eres un malo y míralo como está y lo que los míos se me salían cuando ellos me estaban enseñando la foto, dije, mira, ese le dimos ahora, míralo ahí en detrás, ese fue el que le dimos ahora, mire, ese le dimos ayer. Ese está en el Darío, todavía le rompió los pies. Es tu tipo un abusador, curándose, tú sabes, que son malos, de verdad, los de discrim, que no andan en eso. ¿Y qué pasó con el tipo, con el tipo que tú tuviste problemas? ¿Qué fue? No, él quedó, tú sabes, vivo, pero los órganos de él son de plástico y vaina, pero yo no tengo problemas, ni tampoco, tú sabes, él en su lado y yo en mi lado, porque nos pusieron un orden de alejamiento a los dos, yo hice cárcel, le di dinero y de todo, pero después que yo salí, él me tiró y de todo, me vio en el parque, uno, tú sabes, un menorcito, cuando tú sales de la cárcel, tú sales sin droga, sin nada, y yo menorcito, lo que me sentí en una esquina y me puse a fumar, y tú sabes que cuando tú duras pilas sin usar marihuana, esa vaina, lo que te aturde, eso es lo que me durmió, y yo lo que lo veo a él, que viene, y yo lo que pienso, ah no, eso es de la marihuana, yo lo que me dice, que lo que es, Tiguero, y ahora, yo una vez me dio un pullón, ahí llega, un pulloncito, pero yo me le capé, tú sabes, y me le moví, y yo lo que le estaba diciendo, tú lo que eres maricón, pásamelo a mí, para que tú veas como yo te mato, pero tenemos un orden de alejamiento, y de todo, y también yo le tiré, ese mismo día, yo le tiré a Pirón, le dije, que lo que, tengo un bobo, me dice verdad, que lo que frenó para allá, es lo que armó un carro, y de todo, con un par de chukis, pero Pirón era defensor tuyo también, no, pero tú sabes que, uno siendo, saliendo de la cárcel, uno tiene ese contacto ahí, es que, tú sabes, yo lo que le tiré, cuando yo veía, cuando yo veía que él venía para acá, yo lo que tú sabes, algo como me dijo, va a volver acá de preso, tú no tienes en la calle, y una cristiana iba pasando, y una vez me dijo, a ti se te ve la cárcel en la cara, el mismo día, que ya él ya me estaba esperando, que lo que mandaba es la ubicación, y dime como que yo lo voy a hacer, que no nos vamos a desmontar, eso es, frenar y dejar prenderse aquí, y de todo, tú sabes como era que él estaba, él tenía la nebula de verdad arriba, pero llegó a frenar, llegó a frenar aquí, no pudo frenar, y no te estoy diciendo, que la cristiana me dijo, fue que, tenía la cárcel encima, y no tenía ni un mes, salió, tú entiendes, y después yo volví, caí de todo, porque tenía la nebula también, pero yo tenía la nebula, era por mi bloque, un ejemplo, cuarto rápido, wey, ahí dos, dos pica pollos, dos pica pollos, dos pitolas, tú entiendes, a mí me agarran con dos pitolas, fue viniendo de para allá, como yo lo dije en la segunda entrevista, cuando yo venía de para allá, el mismo pana que uno, fue a buscarle la pitola, para venderla para acá, para San Pedro, ese fue el que me chivateó, y de todo, yo digo que fue ese, porque eso estaba demasiado frío, y que en un pica pollo, eh, fue chivateado entonces, chivateado, yo tenía el pica pollo arriba, y después el policía dijo que ya revisó, y el comandante le dice al policía, tú revisaste de verdad, claro, y cuando levantan el plato, de que ven el otro plato, dicen, ven a ver que mula, pues entiendo, una pitola de una vez, y que pasó con ese amigo tuyo, que te tiró pa'lante, no, es lo que anda Chucky, yo escuché el otro día, que se prendió con Dikrin, allá en San Pedro, que fueron a hacer un operativo, a la que así él se prendió, y que anda Rulay, porque todos esos menores, que salen de la cárcel de los menores, no salen, yo no he visto uno que sale bueno, yo salí, y en menos de un mes, yo veía lo que subían, todos los días subían un muerto, descansen pa' fulanito, y que tiempo tú hiciste por eso, por eso, eso yo no hice nada, porque ya a mí me soltan filmando, como yo te dije, a mí me soltan filmando, me di en una prisión, ¿cómo se dice? preventiva, una prisión vaina, condicional, tú sabes, o sea que tú has hecho dos cárceles, dos cárceles, claro, y en las dos cárceles yo habito a pilón, por eso que yo te digo, que él cae mucho, él caía mucho, y en la segunda, ustedes estaban juntos, claro, porque en la segunda cuando yo llegué, él estaba solo, en esa él no estaba con bombonines, él estaba solo él, reinando él, y era primera también, en todos los gobiernos que él está, lo cogen, los mismos mambulotes, le dicen pilón, coge el gobierno tú, que tú sabes controlarlo, pero háblame un poquito de bombo, porque tú me dices que te sabes la historia de bombo, ¿tú no nada más me has hablado de pilón? No, porque bombo, bombo viene siendo el segundo, pilón viene siendo el jerarca, bombo, pilón me hablaba que bombo, lo que era un chamaquito, tú sabes, rular, y que un empleo, pilón llamaba, y cada vez que llamaba, él llamaba a bombo, y le decía que lo que es bombo, ¿cómo está la calle? él me dice, no, niño, todo frío, cuídame a mi mamá, tú sabes, y cuídame los juguetes, que tú sabes que hay palomo, no se lo suelte a fulano, no se lo suelte a fulano, y bombo era el que un ejemplo, pilón, que le pase el rolo a fulano, que él va a hacer una misión, porque un ejemplo, ellos hablaban con la familia de pilón, mira, tengo un bobo, habla con pilón, para que me suelten una vaina, y el preso, él daba orden para la calle, y todo el tiempo le mandaban, él tenía dos y tres mujeres, y tú sabes que esa mujer, era hacer lo que sea, le entraba en gilet a él, a bombo, y hacían esos menores, allá adentro, eran unos jerarcas, nadie lo aguantaba allá adentro, tú tenías que trasladarlos, no se les podía dar palo, porque lo veían en el piso, y le cogían era pena, y tú sabes, un bobo, eran esos menores de verdad. ¿Bombo era el componente de pilón? Claro, el segundo. ¿Esa era su mano derecha? Claro, el segundo de todo. Ok, pero entonces tú, en la calle, tú me dijiste que nunca tuviste esa relación con ellos. Pero que todo el tiempo estaba activo con él, con Red, y con uno que era el componente de ellos también, que se llama Chin Chin, que ese fue el que me puso a conocer a pilón, y porque ellos caían pila. No le puede dar. Sígueme con tan homero, con bombo, sigue con bombo. Oh, y como seguía, bombo era la para, después cuando a pilón lo matan, bombo de una vez, tú sabes, todas las armas lo que él la tenía él, y es lo que lo que eran del fulano, tú eres mío, ten, fulano, tú eres mío, ten, fulano, tú eres mío, ten, caru no, caru ya estaba todo el tiempo armado, porque eran demasiado menores, tú entiendes. Todavía hay menores de esos reinando, que están presos y de todo, y lo van soltando y de todo, porque ellos mismos, al sello chiquito, ellos un ejemplo dicen, y son menores rompedores, bombo y pilón, eran unos menores rompedores, que decían que los que yo encuentro por ahí, ellos entraban y los agarraban en la casa robando, y los chanceaban, porque tú sabes, uno tiene hijos y son chiquitos, pero nadie sabía la mentalidad. Es la última vuelta que yo vi de pilón, que pilón se entregó solo y de todo, que los de D-Crim y los topos lo andaban buscando, ya tú sabes, para matarlo, y los de D-Crim fue y le dijeron, pilón, pero tú no tenías que entregarte, yo andaba atrás de ti, era manito, y cómo tú te entregaste, loco, y tú dices que no te prendes con los policías, yo me quería dar bala contigo, para ver si es verdad que tú te prendes, bombo, ¿dónde está? Dile tampoco que se entregue, y es lo que dice, yo conozco a bombo, tú sabes, y le dicen, ¿quiénes son esos? Ese no soy yo, pero con la misma foto del lado de bombo, tú sabes, con la dos baños, ese no soy yo, compay, y tú no sabes que hay pilas de gente igualito a mí, me ven charca, tú sabes, pilón era freco, y le decían, dile a bombo que se entregue, compay, que andamos atrás de él, yo no sé quién es bombo, pero le están enseñando fotos y de todo, y videos juntos y de todo, y él decía que esa no era de él. Después que mataron a pilón, bombo se quedó con el mando. Con el mando, con todo, con los chukis, con los cueros, con todo, la cadena, con todo, con todo, porque ellos hacían los robos, y ellos los guardaban, ellos no dije que tú sabes, dije que yo robé con pilón, y yo me voy a clavar, no, cuando pilón robaba, tú tenías que encuerarte con él, encuerarte, y él te revisaba el mismo y de todo, y él te decía, mira, tú puedes coger esto, tú es mío, a él, él es el patrón, él siempre jalaba, güey, esos teniduros, esos son míos, mira, me sirven, y se lo ponía así, era él, en la cárcel, era habilidoso, así, todos los negocios eran de pilón, la leche, los jugos, los babús, pilón oye lo que hacía, pilón tenía tres cueros, los tres cueros le llevaban tres compras, él lo que hacía, esas tres compras, la multiplicaba por siete compras, y él tenía, y él tenía su cárcel paga, a nivel de comida, y cómo lo hacía, oh, y tú no estás escuchando, que él tres compras le traían, y él lo que decía, güey, fulano, un ejemplo, tú eres un preso, él te prestaba una leche para dos, si pasaba una semana, tenía que darle tres leches, si pasaba, eso es lo que yo estoy preguntando, es cómo él lo hacía, verdad, pero ya, ahora tú me, ahora tú me estás, que el chamaquito era, con los jugos se buscaba, manito, también, no, lo de él era con interés, con interés, y si tú no le pagabas, él te mandaba allí y le decía, él le decía, güey, él tenía su ojo, y decía, güey, fulano no me pagó, dale a Perrofu, que se coma dos galletitas, y dos jugos, y que me lo corte todo, y a Perrofu está comiendo galletitas, ya de ahí jugo, bebiendo, y él no ha puesto ni uno, y él tiene que mañana temprano, coger su sábana, su cepillo, su pata de dientes, y a cortar su preso, y todo lo del país se lo ha llevado para la suite, la suite era hacer de catigo, ellos tenían presos misioneros, que ellos le decían, come te esas dos galletitas, pero después que los presos dicen, ¿y por qué él me dio esa galletita? Los presos, tú sabes, le dicen, después Pilón le manda otro preso, mira Pilón, que vaya a cortar fulano temprano, y hablo, loco, me involucro, pero yo me la comí la galletita, y él temprano tiene que ir, tú sabes, los presos de misiones, son los presos que ponen a barrer, nunca en barrer, y de una vez cogen una escoba, y ya la OVTP le dicen, barre todo eso ahí. ¿Y tú llegaste a ver a Pilón y a Bombo juntos, el preso? No, porque tú el tiempo y yo caían separados, Pilón y Bombo, caían juntos en Villajuana, y lo mandan para allá, pero a Pilón ni una vez lo movieron. O sea, lo dividieron. Sí. ¿Los estuvieron juntos? Nunca sé que ellos estaban juntos. ¿Los estuvieron en la misma celda? Sí, en Villajuana, y de allá lo movían, porque no pueden tener dos calentones juntos. ¿Tú sabes que dos calentones juntos es un arma de guerra? Una hay gilet allá, es un arma de 16 en la calle. La montan en un palito, a Pilón le gustaba montarla, a él y a Bombo, en un palito, ocho gilet, y eso se llamaba araña, y ponían la gilet en cada, tú sabes, en cada hoyito de un dedo, y cuando se la pasaban a los presos, tú sabes, era, la cara para abajo, que eran maldadoso, porque los menores no te ponen en casa, no te fichan ni nada, eso es, tú estás sufriendo ahí adentro, pero sálvate si tú puedes, y allá nadie tira a tu olla por nadie, si tú te da, te apuñalían, te apuñalían, por eso es que hay pilas de presos, que allá en la calle, tú sabes, andan durísimo, dándole a la gente, pilas de tigres, dándole duro a la gente, y cuando están allá, viene uno en la noche, se le tira, tú sabes, se le tira, y si tú no tienes el nervuleo de decir que lo que mata a mí, no mata a mí, tú sabes que en la noche te van a poner y te van a coger a esa mujer, pero ese fulano 30, el que da esa cuevala, fulano 30, esa mujer mía, esa mujer mía, y le agarran su culo así, de maldad, tú sabes, la palomería, viene un preso, tú sabes, y ellos mismos, correr la boca, ese fulano, y mire, y está loco de noche, acordeándole, porque allá hablan por acordios, fulano acordeando, mi amigo, acordeando que él toda la noche, tú sabes, y le dicen al otro preso, que es su bloque, tú estás loco a ese, ese es fulano 30, el que da bala allá, esa es mi mujer, y le agarran la margen, y tú sabes, y no puede decir, tiene que quedarse así, y yo soy su mujer, así lo ponen a decir, porque son presos viejos, y presos fundidos, por eso es que yo te digo, por eso es que yo te digo, que el sistema de la calle, no es el mismo que la cárcel, en la calle anda todo el mundo duro, porque en la calle hay mil lugares de tus movetes, yo le voy a dar un machetazo a uno, yo no sé de nada, pero voy para el carrizo, voy a dar un machetazo a ver el carrizo, pero yo no sé de nada, y voy a seguir corriendo, en la cárcel tú le das a uno, y tú lo vas todo el tiempo a ver, porque es una cárcel, tú vas a estar todo el tiempo a ver ahí, por eso es que hay pilas de tigres, que cuando caen allí, el valor lo pierden, se vuelven, se ponen los colales ellos solos, hay presos que yo he visto, tú sabes, que para que no le pongan la mano, de una vez llegan, wey, yo lo que soy es maricón, y se suben sus pantaloncillos para arriba, de que tú un preso con el jano, ese maricón no le pongan la mano, un sistema de palomería, te quitan lo tuyo, si le gustan esos tenis, y qué es lo que es menor, vamos a negociártelo, tú nunca pasaste por eso, ¿verdad? oh, pero uno pasó por mariconería, no, pero yo pasé que de noche, se roban los míos, yo estaba durmiendo, tú sabes, un preso palomo, me dijo, wey, menor, ese poloche me gusta, bueno, yo quisiera dártelo, pero es lo único que tengo, no, pero si tú quieres, yo te doy otro, no, eso me lo hizo mi mujer, de regalo, y te buscas las mil formas, que lo que vamos a hacer es babú, no, manito, yo no lo vendo, si tú lo lavaste, y lo dejaste de que estén dios, y lo dejaste de que en un cordelcito, tú lo dejaste de que estén dios, tú la amas y así, el poloche no, ay, mi poloche estaba ahí, ahora mismo, y ya tengo otra celda, y ya lo tienen negociado, y le mandan otro poloche, y tú dices, coño, ¿por qué le mandan ese otro poloche? y tú ves otro preso, en visita, tú sabes, tú estás sentado en tu visita, con tu mamá, y tú dices, y tú misma mamá te dices, pero Giovanni, ese no es el poloche tuyo, que yo te compré el otro día, oh, parece el poloche mío, pero tengo otra celda, y tú tienes, tú tienes cinco meses, que no ves el poloche, oye como ellos lo dicen, mírese, poloche, es acordeado, no te lo, tiene que durar, aunque sea tres semanas, y decir que tu mamá te lo trajo, porque si te lo bendiga, que tú y yo me lo robé, y tú te lo pusiste de una vez, ya tú sabes que, tú vas a tener bobos, y tú vas a tener que buscar, 25 poloches que se han robado, no tranquilo, yo sé a lo que me tengo, el que compra robo allá, tiene que durar un ejemplo, dos semanas, con esos clavados, y después tu vecino, eso me lo trajo mi mamá, pero diga que tú, un ejemplo, se robó la vaina, y te lo pusiste mañana, y te dejaron, ya te, ok, entonces vamos, vamos a seguir contigo, ¿de por qué tú hiciste esa cárcel, a qué tú te estás dedicando? oh, manito, yo, yo te va tirando pedidos ya, pero Dios, tú sabes que uno, tú estos chamaquitos que están aquí, uno, Dios le puso un don, uno nace con un don, que se llama, ser artista, uno es artista de verdad, tú ahora mismo, te estás dedicando al artista, ya no estás en la calle, nada de eso, ahora estamos nivel de artista, 0.27 el bloque, tú estás claro, no corremos con careta, el que la tenga, tú sabes, uno, ya uno no quiere más gente en el coro, ya los que están, esos son los de siempre, ¿y qué tiempo tú tienes en la música? oh, para que tú vayas, yo tengo como, como, desde chiquito, pero tú sabes, uno no tiraba ni tema, ni nada, porque como dices, uno nació con eso, y en la misma cárcel, se me roban hasta una macota, y me mandaban a callar pilas, me daban pilas de potasio, de esto, güey, cállate compadre, yo quiero dormir, y se me roban una macota, el mismo que mandaba a callar, el día que se fue de libertad, se fue con la macota a mí, y de esto, y el loco lo que tenía, era, pilas de loqueras, que yo sabía que se iban a pegar, para que esté claro, y de esto, y Dios, como Dios sabe cómo hace su cosa, el chamaquito yéndose, ya la semana lo mataron, no pudo ni cantar esa música, desde que tú saliste, tú te dedicaste a, me dijiste a pedido ya, y al artista, y al artista, estos menores me decían, Chucky, pero tú la tienes, y el mismo tío, yo iba a capear a los flow, porque el loco, tienen que capear a los flow, si tú no le capeas al tío, tú no estás, tú no estás, el loco lo conoce a dos, ¿y cuál es el tío? Ese, la paga, ese es el loco, que apoya a los artistas, a todo el mundo, el loco loco no le gusta la cámara, el loco no le gusta la cámara, ¿no le gusta la cámara? el loco el crimen en vida, y háblame, háblame, háblame del proyecto musical, hoy tenemos un tema, que saltamos para la calle, Chucky de verdad, no de mentiras, ya tú sabes, Chucky de verdad, Chucky de verdad, Chucky, Chucky de verdad, y Rakiri, y Rakiri, y Rakiri, y Rakiri, y Rakiri, y Rakiri, ahora pregunta, ahora que yo te veo cantando, verdad, yo te vi hasta en un video, que tú mencionas a, a Bombo, claro, la parte, como el difunto pilón, que andaba duro con un pitolón, Bombo que te daba tu plomazo, pero era en acción, no adueñamos de la calle, pero luego discreción, tú no corres, no eres fanático, lo que eres, lo mameyete aprendido, pa' donde vamos a frenar, estoy en busca de una mala, diablo, me lo va a notar, por culpa de la mar y la menor, salió preñado, la bajó en el Suzuki, ahí, ahí, Bombo daba bala a bala, y no le paraba a nada, un malo chamaquito, era un malo de verdad, como el difunto pilón, que lo que le gusta va a dar, pile bala de verdad, no se ve, uno es malo de verdad, como el difunto Bombo, Bombo, uno es malo de verdad, como el difunto Bombo, uno es malo de verdad, como el difunto Bombo, Bombo, ese tema, tú se lo dedicaste a él, a lo malo, porque oye, como que dice, Chucky de verdad, porque si tú no eres Chucky, tú no lo puedes escuchar, tú tienes que ser un Chucky de verdad, porque el tema habla de lo malo, o sea que yo no puedo escuchar eso, no, tú estás top, porque es para todo el mundo, pero tú entiendes, Chucky de verdad, vamos allá, vamos allá, sigue, vamos a seguir, sigue, sígueme hablando de los proyectos, oh manito, y también tenemos un proyecto grande, que es una sola red, 027, no corremos con careta, no corremos con careta, todo el mundo aquí es artista, de verdad, uno no escribe, uno te hace un tema de una vez, tenemos un tema, que voy a tirar con el loco mío, con Kikeli, que la para de aquí, John Jairo Velázquez, que alias el sicario, y John Jairo Velázquez Vázquez, alias el sicario, y John Jairo Velázquez Vázquez, alias el sicario, y John Jairo Velázquez Vázquez, John Jairo Velázquez Vázquez, John Jairo Velázquez Vázquez, alias el sicario, y John Jairo Velázquez Vázquez, y John Jairo Velázquez Vázquez, alias el detonador, el que da bala, no le para na', tiene el haitiano topardío, y avalió hasta su tío, no le para na', John Jairo es un mal parío, no le para na', John Jairo es sí, y John Jairo Velázquez Vázquez, y cuántos temas tú tienes hoy yo tengo como tres temas tengo uno que le dicen ella le dice ella le dice eso lo tiene en youtube ya no tengo el chucky de verdad ahora mismo tú solo tú tienes ese solo pero después vamos a soltar pila de temas semanal le vamos a hacerte un tema entretenimiento desafine 53 la vuelta en instagram tengo un tema que dice yo soy un dolor de caco pa los polis como bombos y se tiran la gente la pistola yo le encontro pa bregate por tu bloque porque los chicas quieren robar miento que yo ando cachondo con una gorra hasta el fondo cojo la 42 la ruta tabacana pierde el que se debió quería aprender un batido ahora veo más de ellos están llenos de odio porque eso no se le dio y rumba para la 42 testa que todos testa que está activo los menores ya para caben desafine 53 y 30 y me contando aquí sigue me contando nada más son tres temas que tú tienes claro pero que en mi caso yo tengo pila pero sigo trabajando tengo otro que viene calle callejones todo el mundo prende los gloria tienen que bajar en uno lo que callejones calle calle jailones uno prende la 블�ione tienen que balé uno lo que callejones calle 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 callejones calle calle callejone callej calle callejead calle 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 callejones tienen que valer uno lo que planning on estuvo tal ojo una la Karen de verdad como altita de verdad música Pero ustedes estos ojitos son altitas, los 5. Un segundo, tú el men pupi, tírale. Dale menor, dale menor. Tírale uno, tírale uno, pa' que funde, yo. Métale a la madre y me pone chino. Métale a la madre y me pone chino. La mole y me pone ruso. Incluso me va a mamar el huevo. Tú el que me lo puso, yo igual eres. Tien pa' que estamos a uno y le dimos de abuso. Yo tocaba el pene al revés porque yo era un intruso. Se me está agatando el huevo de tanto que lo uso. Me meto por tu caco como si yo fuera un buzo. Tengo pares de metales disponibles y no lo uso. Yo no quemaba, pero incluso prenden una mata en el toplo. Y me dio el baja droga, por eso que me siento mariao. Le doy dos patas a esa hierro y parezco de la sed. Por eso tengo un mono en cara, ma. La cara, ua, a, ua, a, a. Vamos a ver, viene el otro, viene el otro, el otro. Plomo, que lo que me rodea no son palomos. Todos esos culitos nuevos, toditos me los como. Y donde freno, siempre ando con el coro. Y si se habla de careta, yo la cojo y me la pongo. Ella se pone bruta por la crema de chocolate. Por más que te cotice, yo sé que te gusta, date, ven y date. Pa' que conmigo tú te arrebates. El loco, Kikelli, ahora el loco es mío. Dale, dale. John Jairo Velázquez. Una bonita corte, una bonita corte, ¿cómo que dice? Tiene la cara de Chucky. Oye, ¿cómo que dice? Desde el menorcito, rula y salimos en alta, por los cinco más adelante. Una sola hambre, drogla y mucha fe de hecha pa'lante. Y tú dices que la pones, eso no suena interesante. Puse voces con corbata, ya que me vio más elegante que tú. No me llegan porque suena diferente el lápiz, tiene que pisarlo pa' que suene elegante. Tienen que ser más psicópatas que uno pa' poder llegarle a esto, oíste. Bloque, cheque. Ya. Están encendidos estos tigres aquí en la música. Altitas de verdad. Y ellos, está bien, ellos son altitas. Y los chukitos, ¿cuál es lo que les ha corrido usted? No, toito, toito, ñi. No, no, pero estamos hablando. Está bien, en música. Toito tiene su historia a nivel de calle. Claro, toito, esos menores robaban, vendían y hacían de todo. Porque uno, uno lo que tú sabes, uno viene siendo la recarnación de los menores, eh, niños. Pero el nivel de altitas, uno canta, uno es malo de verdad, pero uno lo canta en música, eh. Y tú, estos menores por aquí que cantan, salen inspirados por el 027, que lo que tienen es la inversión. A nosotros con la inversión va a ver que danos bandas. ¿Cuál es el nombre tuyo, artístico? Desafine 53. Uno lo que no tiene inversión, pero hay par de menores por ahí que la están prendiendo. Pero mentira, tienen que cabecearle a uno. Porque son saliendo de uno, es lo que tienen inversión y ya. Ya ustedes no están en la calle, haciendo disparate. Los patrones de la 42 me dicen, güey, niño, tú lo que tienes, está bien, tú has vivido de todo. Pero tú no puedes vender y artísticas. Tú tienes todo lo que enfocaste. Si tú vas a vender, también sigue vendiendo. Pero tienes que enfocarte en música, porque tú la tienes. Pero mira, mira, uno empezó un solo y mira cómo va el proyecto ya. Pila de menores, chucky, de verdad, que ahora están en música. ¿Y qué fue lo que te inspiró a ti a la música? Oh, manito, yo veía en la calle sicariato, veía a los menores robando, el menor con la pesa, se tiró la dirección. Pero yo tengo hasta un tema que dice, oye, ¿cómo que dice? Mi bloqueta fogón, a diario se tira la dirección, ya no puedo fumar en el callejón. Mi bloqueta fogón, tú no corres, tú eres maricón. Tú no corres, tú eres maricón. Es que mi bloqueta fogón, 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 fogón. Llegale la parte. Es que mi bloqueta fogón, a diario se tira la dirección. Si no te ponen un kilo, te ponen un peñón. Por eso yo me curo con todo esto, tiguerón. Que hablan de matar y no han agarrado ni un chagón. Chagón, te cacho, loco, tú eres maricón. Tú no ves que uno es lo que canta a los vividos. Y no se le va a dar mucho tiempo. Está duro, está duro. Pero eso que tú estás cantando, porque no te pregunte ahorita, qué es lo que tú cantas, si cantas ras, si es ras, dembow. Uno es de todo, uno romántico, dembow, de todo niño. Pero la especialidad tuya, ¿cuál es? De dembow, dembow callejero. Ustedes todos cantan dembow. Todo el mundo. Pero tú sabes algo en específico. Porque mira la voz del loco. Es lo que tú cantas. A mí me gusta ese tema romántico. Yo tengo uno que dice, Yo me enamoré de un cuero, pero no lo tenía que hacer. Ahora sé lo que se siente, que te peguen pilas de cuernos. Hay veces que yo siento celos, pero por cabezas duras. Y no quieres ni entender lo de qué. Tú, tú no andes en ese y tú lo que quieres es dinero. Y yo no tengo un buen estatus financiero. Y solo mi almohada sabe todo lo que te quiero. Y de esta, esta, la griva. Tú sabes. Ya, ¿y por qué no se monta en ese tema? Ah, pero yo me puedo enloquecer, loco. Además tiene que decirme. Y uno, es que es una sala re manito, ey. Nosotros vamos a hacer 300 mil temas. Es romántico, dembow, bachata. Como te dije, tengo un proyecto, ¿me entiendes? Y quiero salir de ese proyecto. Pero entonces coge otro. Porque quiero hacer una cosa a la vez. Y vamos a soltar un cape al do, un mamellero. Un cape al do, un mamellero. Me informo aquí, un cape, lo más duro de los mamellos van hasta ahí. El que diga, que le vayan a escribir no va a poder estar. Es altita de verdad. Como Chucky de verdad, altita de verdad en el cape al do. El que se siente ofendido por lo que uno rapee, que escuche a uno. Pero uno lo que está... Mamellero. Eso que ustedes que han dado, o sea, que ustedes han vivido eso. Ustedes han vivido eso. Todo el mundo aquí lo que ha hecho es pila de fechoría, de verdad. Y uno lo que está al nivel del tita. Que ya todos los policías ya me dicen, diáles, te vi en una entrevista. Y lo mismo que me hagan... Yo no podía salir en la calle, niño. Yo salí en la esquina. Y tú te aclaro, el de este se me tiraba. Este es fulano, ven. Pero yo saliendo de la cárcel. Tú sabes, yo salgo tranquilo. Y yo le pagaba la dirección. Y tú sabes que el que deja de pagar la dirección, eso es bobo. Y tú sabes, yo vengo caminando por ahí abajo. Vengo para acá, para el bloque. Tú sabes, a fumar. Y cuando vengo por aquí, yo veo ese carro que me para. Y el primero que veo es uno de la dirección. Tú sabes, cuando me empaqué es el de la dirección. Yo lo que le digo, patrón, yo no tiene, yo lo que tiene es el titaje. Yo y pan de mi tía. Es lo que me dice, le dice al otro policía. Pero mira qué filete tengo aquí. Mira qué filete. Tú no tenías mucho que tú no veías ese filete. Tú sabes, es comida. Cuando ellos me vienen a mí, tú te aclaras todo el mundo. Pero vengas a ver ese filete. Y la diligencia, la diligencia en la música. ¿Cómo tú la estás haciendo? Yo la estoy haciendo a terror. Los chukis de la 42, el chon. La leche 4-2. Alvarito 4-2. Los chukis de verdad de la 42 están apoyando a uno. Que uno frena a la 42 y ellos hacen lo que uno dice. Porque uno es bacano y de todo. Y esa gente, tanto con uno y de todo. La leche 4-2. ¿Y la propuesta, propuesta? ¿No ha tenido ninguna todavía de ningún artista? No, hay un par de artistas que tiran. Michel Inés, el que vive matándose con el country. Me dijo que en estos días me va a mandar para el estudio de él. Él va a mandar su parte de allá afuera. Y yo voy a hacer mi parte aquí. Me va a poner un par de pesos, tú sabes. Para hacer una chukia de verdad. Para aprenderla de verdad. ¿Nunca has hecho una fiestecita? ¿Nunca has ido a una...? No, tranquilo. Porque dime tú. Uno no va a andar atrás de gente para que lo pongan a cantar. No, porque ese es parte de la deligencia. No, claro. Pero dime tú. Por aquí los que son palos, por aquí les gustan a buscar a fulano que está pegado. Ellos no buscan el menor. Ellos ven el menor. Ellos ven el menor que el menor está haciendo la deligencia. Y ellos no lo apoyan. Ellos después que el menor está sonando. Ellos dicen, ah, no, fulano es mío. Así es que ellos dicen, tú sabes. Tú sabes, por lo menos yo no he corrido con esa suerte. ¿Me entiendes? Yo he hecho mi deligencia. Como yo no tengo diques, nadie dice que... Nada más los chukis míos que me apoyan. Nadie dice que invierte. Uno es joseando. Yo he ido a par de discotecas y me han dejado cantar. ¿Me entiendes? En deligencia para ver si aparece... ¿Tú has ido a hacer tu deligencia? Hace mi deligencia. Fui a Jersey. Fui a Otopu. Estaba haciendo deligencia para ir para la amenaza y no pude ir. Y he ido a par de discotecas más también. Allí en la caleta. ¿Te dejan cantar? Sí, deligencia. Eso es lo que yo te digo a ti. Ese tipo de deligencia tú lo podías hacer. Claro, claro. Eso viene con... Eso tú lo podías hacer. Y por promoción, ¿entiendes? De promoción a la música y de promoción también. No, pero a nivel de apoyo en el bloque de uno... Tú en lo mames y eres el chukis de verdad que estaba sonando en diciembre. Yo te digo, uno no escribe. Los productores no cogen lucha con uno. Porque uno es el cerebro de la música. Los productores damos a poner la voz y dicen... Yo mismo digo que es lo que es así. Y ya tú sabes, palo de verdad, mira el chukis de verdad. Que la gente además me dice mierda, por eso es un tema de verdad eso. Que todo el mundo lo tiene que escuchar entero. Como la entrevista, que la ven hasta el final de uno. Tú entiendes. Y uno lo que está tranquilo es pa... A nivel de diligencia, artitaje. De people music también está apoyando a uno. De corazón. Retro 30, Jalapeño, Rafifil. Gente que tú sabes que son de uno. Y están apoyando a uno de verdad, no de mentira. Tú entiendes. Como tú, que tú de una vez le llegaste que uno es bacano y de todo. Y viniste a nivel de bacanería. Tú entiendes. Y ese es el sistema de aquí. Que nadie te la da, tú sabes. Hasta que tú no te has pegado. Pero uno está haciendo la diligencia, de verdad. O sea que la gente aquí... Está la gente de aquí en tu bloque no te está apoyando. No. Lo menor es mío. Nada más. Claro. Lo de las... Es que uno tiene una sola red. Uno no anda y que las miendas y que fulano pon el tema. Somos del mismo bloque. Si te sale a ponerlo... Nadie me conocía. De que me veían todo el tiempo. Todo el mundo viéndome. De que me ven en YouTube. Y hasta todo el mundo. Dije que lo que vamos a tirar una foto. Pero ellos no andan en eso. Ah, pues ya tú eres famoso. No, pero el de ellos tan claro. Una figura por aquí. Todo el mundo quiere una foto. Y la mujer, y la mujer. No, no. Uno está casado. Uno no puede dar salud. Ya, ya. Entonces... Entonces cuéntame entonces de las otras diligencias que tú haces. Aparte, tú me dijiste que la... Que la gente aquí no te apoya al 100. No, más rápido me apoyando en lo de la 42. Que yo llego y todo el mundo es para arriba. A mí, tú sabes. Los chucos, las mujeres, todo el mundo. Y que lo que vamos a poner tu tema aquí, ven, ven. ¿Qué tú quieres beber? Tú sabes lo que... Y la inversión. La inversión es la música. Porque tú sabes que hay que tener su moña para invertir en la música. Tranquilo, la diligencia se está haciendo. A nivel de inversiones, uno a uno... Gracias a papá Dios, uno la hace. La diligencia es uno mismo. Atento a uno, eh. Lo que uno mismo reúne. Uno hace su diligencia. Todito trabajamos, tú sabes. Lo que todito reunimos. Dicimos que lo que... Vamos a hacer un video a fulano. Sin demagogia. Ya lo que reúneos tú, ese es el video de fulano. Y contacto. No tiene ningún contacto, que no es un altita pegado. Oh, claro. Yeo, me la dio. Pila de altitas, michelina. ¿Altitas pegados? Claro, claro. Me han tiré el Yeo. Yeo Frego está pegado. El loco habla conmigo y de todo. Y él lo en vivo me la da. El Chucky se la dio a los tigueres míos. Tú sabes que son gente de una, de verdad. ¿Y nunca te han propuesto hacer ningún tema, un junte a ustedes? Sí, par de altitas me han dicho. Pero tú sabes que no puedo de esa luz porque no sé si se da o no se dé. ¿Tú entiendes? Porque si digo fulano va a hacer un tema conmigo. Y si fulano mañana se pone arrogante y no quiere hacer nada. ¿No te han robado uno, no tío? Oh, no, no. Te robaron, te robaron. No, tranquilo. Tú sabes. Ellos hablan con uno antes de tirar una letra de uno. Porque dime tú. El cerebro es uno, hermano. Ah, pues te van a pedir un permiso a ti para... Claro. Pila de tigres, pero no se le puede dar luz. No, porque uno le escribe y de ti se lo pasa. Ten, tira eso en un verso. Y después ese verso gusta... ¿Eres compositorito? De todo. Yo no tenía que tener una macota y me la robaron. Yo el día a día, un ejemplo, yo veo un ratón. Yo de una vez escribo un ratón por mi casa, tú sabes, con un peine de 30. Ya tú sabes un tema, ya. Ya, mi gente, ustedes saben, estoy muy activo aquí. Déjale tus redes ahí a la gente. Chucky Rayita Bajo, 30. Chucky 30. Ya tú sabes, Tito, Chucky Malo, 30. Y de todo, tengo el Tito prendido, de todo. Ya ustedes saben, mi gente, venga. Den de sus redes ahí, tígue. Oye, lo que hay. Que el Cali en sí, en Instagram, en YouTube, en todos los lados, buscan al loco, para que se fundan de biela, ¿me entiendes? Dale, que no hay que darle mucha luz, porque está llegando cara. Dale, dale, menor. Oye, lo que hay, el Pupi Red Dead en Instagram. Ustedes me buscan así. Tú sabes, estamos desactivos, pero nos vamos a activar bacano y vamos a darle contenido y vaina. No hay nada sexo. Y 027 Music. Ya, ese es una sola red. Ya no queremos, maldita. Ya, pero para despedir la entrevista, ya, mi gente, ustedes saben, estuvimos aquí en Los Mameyes. Suscríbanse al canal, le den la entrevista. Y vamos a apoyar el chamaquito. Pero antes de despedir la entrevista, tú sabes que tú tienes que tirar su temita al público, porque el público va a poderle ahí romper. Niki ya está altera, 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 dice... Ando atrás de Niki con una nota de Molly y un wiki. Ando con dos componentes que son chuki. Peine transparente para la vuelta en el Suzuki. Dos peines adaptados, andamos flor la carduti. Ella se pone chuki, se la bebe truqui, truqui. Si ando en mi a contraria, chócala porque ella es chuki. Se le echó en la cara pa' que se le limpia el cuti. Ay, pa' que se le limpia el cuti. Y una diablona ando en vía, no me venga con teoría que te gusta, que te den en el asiento de la guía. De hacer pila, yo sabía, tú eras loca con María. Se metió un peñón de Molly y se fue de amor. Y ya le dicen, Niki, 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 Niki. Ella le dicen, Niki, 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 Niki. Ella le dicen, Niki, Niki ya está alterada. Pa' ti ya está mezclada. Me dijo su mamá que Niki no quiere escuchar. Difunto su papá, da ganas de llorar. Ella le dicen, Niki, ella le dicen, Niki, avalió a María. También a su mamá la busca el D-Crim pa' llevarla al felicidad. Dice que son de 30, que vale a lo que ella da. Ella le dicen, Niki, ella le... ¿Tú estás loco? Ya, mi gente, ya ustedes saben. Estoy aquí con el chuki. Aquí en los mames, ya activo mi gente y con Dios.